hola amigos como están y este es un nuevo vídeo para el canal y esta vez le vamos a hacer pruebas a nuestro activión que es carbono activo de la marca bioma y vamos a probarlo aquí en nuestro acuario de pruebas y con nuestro super filtro casero que hicimos hace tiempo pues bueno no le cambien y vamos con la intro pues bueno chavos mientras este cómo vamos a hacer esta prueba pues vamos a usar lo que es el al blue para poder pintar lo que es nuestro acuario o sea el agua en nuestro acuario y el carbón no las tiene que limpiar ahora sí absorber todo lo que es el químico tanto la el tinte como este el reactivo no los tiene que absorber y vamos a ver en cuánto tiempo normalmente lo hace recordemos que el carbón activo recuerden que esto ya le hicimos un unboxing ya una revisión ya lo checamos previamente yo lo enjuague lo lave porque si si suelta un poquito de de este de suciedad bueno porque es carbón que tenemos residuos ahora sí del carbón y pues bueno recuerden que el carbón activo este tiene la función así a grosso modo y muy simple explicado con peras y con manzanas esto es como el riñón del cuerpo humano esto es lo que nos va a filtrar pero las sustancias nocivas nuestros filtros ya sea de cascada caseros son lo que sea nos van a filtrar tanto partículas y este sólidos que tengamos dispersos en nuestro acuario es lo que nos va a filtrar con nuestros medios mecánicos y nuestro filtro biológico nos va a quitar nitritos nitratos y todo el ciclo del nitrógeno que tenemos dentro del acuario pero todas las toxinas donde quedan esas toxinas es lo que va a absorber o es el papel que hace nuestro carbón activo y que nos va a quitar el carbón activo nos va a quitar medicamentos nos puede quitar también todos este lo que nos deje los que suelta el alimento que nosotros damos todos los días a nuestros peces como también la toxina de la orina eso mucho nosotros lo reducimos con los cambios parciales de agua y si reducimos gran parte de hecho nos ayuda mucho los cambios parciales de agua pero si es recomendable que por lo menos cada determinado tiempo pongas una cantidad de carbón activo en tu acuario para que puedas filtrar y purificar mejor tu agua recuerda que nosotros el carbón activo lo usamos hasta para poder potabilizar poder filtrar y quitar impurezas en el agua que nosotros bebemos porque los filtros de osmosis usan carbón activo para quitar ciertas impurezas entonces si es recomendable cada cierto tiempo poner carbón activo en tu acuario para que puedas quitar todas esas toxinas que tenemos en el acuario pero pues ahora le vamos a hacer una prueba por ejemplo es un acuario de 4 litros es de un galón y vamos a ver con esta cantidad de carbón activo que son 30 gramos aproximadamente aquí viene el contenido que es de 100 gramos agarre menos de la mitad y pues lo vamos a introducir en nuestro filtro puro carbón activo porque lo único que me interesa es quitar lo que es la toxicidad y lo que es el colorante que nos va a generar nuestro al blue y cómo vamos a usar nuestro al blue que hace el azul nemetileno o verde malaquita aquí nos dice que es una fórmula tradicional bueno aquí dicen vamos a ver aplicar una gota del blue por cada dos litros de agua se recomienda cada vez que ingresó organismo nuevos al acuario como modo terapéutico al igual cuando un pez esté enfermo agregamos una o dos gotas de al blue por cada litro de agua durante cinco días aquí no vamos a medicar lo que quiero es el colorante entonces lo vamos a usar como aquí nos dice como preventivo que es una gota por cada dos litros entonces vamos a poner aquí son cuatro litros serían dos gotas pero qué tanto es tantito vamos a poner tres gotitas y vamos a ver qué tal uno dos tres gotas cuatro gotas ok entonces vamos a poner nuestro filtro casero ya muchos ya saben solamente quiero que esté circulando no va a filtrar nada pero no me gusta como se pone entonces vamos a ponerle una esponja porque va a quedar muy muy disperso el el carbón son te voy a poner la esponja para que lo tenga como que en su lugar permítanme aquí tengo la esponja nada más es para qué nos tenga en su lugar el carbón activo y ahí está vamos a introducir nuestro filtro casero este es el aqua 009 el número me lo me lo inventé ahorita en realidad no tiene nada que ver pero pues bueno ya saben que aquí todos los filtros que hacemos son los aqua no y pues vamos a arrancar nuestro filtro bueno vamos a revolver primero que esté el tinte y el revuelto ahí está sé que en la coloración se viene ese azul y pues ven hasta se ve el reflejo de nuestro mouse pad pero bueno entonces vamos a arrancar nuestro filtro y pues vamos a ver en qué tiempo nos va a hacer esta chamba va a ser casi la una de la tarde del día domingo vamos a dejarlo que les parece a las cuatro de la tarde cinco de la tarde vamos a revisarlo que les parece a las cinco de la tarde vamos a ver qué tanto ha aclarado a diferencia de cómo estaba cómo tiene que estar el agua cristalina nos vamos a dejar trabajando lo que es nuestro filtro con el carbón activo y pues así es como va claro le dejamos más tiempo son casi seis horas podemos ver que seguimos en domingo son las siete de la noche recuerden que lo dejamos a partir de la una de la tarde entonces se ha aclarado muchísimo lo que es este nuestro nuestro acuario ha aclarado bastante nada más con el puro carbón activo y pues vamos a ver qué pasa el día de mañana cuando cumpla 24 horas a ver qué tanto ha aclarado nuestro acuario y ya como conclusión amigos podemos ver que el filtro con el carbón activo nos ha limpiado ya casi este en su totalidad digo todavía tiene un pequeño decolorante pero es mínimo ya lo que se ve del color del vamos a ver aquí el agua se ve ya casi transparente y ni siquiera ha trabajado 24 horas no podemos ver que ya es lunes son las nueve casi nueve cincuenta casi diez de la mañana no ha trabajado ni siquiera 24 horas recuerden que lo pusimos el día domingo a la una de la tarde entonces podemos ver que el filtro biológico el filtro perdón químico porque ese sería filtro químico que es el carbón activo nos ayuda bastante en nuestro acuario que claro este es en menor proporción en lo que necesitamos el filtro biológico que es el de mayor proporción después el filtro mecánico y por último el filtro químico si en tu filtro llámese una cascada o quizás tienes hasta filtración de aire no entra tu carbón activo yo te recomiendo que puedes usar una bolsita así con perforaciones que pienses tú que pueda pasar el agua vamos a introducir ahí nuestro carbón activo y la vamos a poner en la salida no sé se me ocurre colgarla en una parte de nuestro acuario poner la salida por lo menos usarlo esto cada tres meses o cada seis meses para poder quitar el o eliminar mejor dicho la toxicidad que tenemos en nuestro acuario porque recuerden que los otros sistemas de filtración nada más nos están quitando lo que son partículas y también esto nos ayuda mucho con los cambios de agua pero todo suma o sea todo nos va a ayudar entonces si te recomiendo que por lo menos cada tres meses o cada seis meses si quieres te compres tu carbón activo si es este también te va a servir o puede ser cualquier carbón activo lo pones en tu acuario y checas este como va funcionando mayormente este te dura un mes dentro de tu acuario pero tú puedes checarlo este con un poquito de lo que es azul de metileno o puede ser igual muerde malaquita y puedes checar si hace este si puede retirar el colorante y así puedes cerciorar que todavía está funcionando si no lo retiras una vez al mes y cada tres o cada seis meses lo puedes usar o cuando se te muera algún pez o cuando tú este introduces medicamento o cuando tú sabes que tienes algo que quieras retirar lo puedes usar pues bueno esa es la conclusión espero les haya gustado el vídeo soy su amigo joan y nos vemos en la que sigue chao chao